Hola a todos, estamos de vuelta con The Binding of Isaac Ahora no va a haber Tazo, no hay Tazo, quiero jugar con Bebe Azul Me quedé con las ganas de pasarlo Y estaba viendo, me dijeron, no muchos me dijeron, nomás un amigo me dijo No agarré un cuarto de Satan en el video pasado Entonces tal vez ese cuarto del diablo o lo que sea, podría haberme dado la partida A lo mejor podría haber encontrado algo muy bueno y no lo tomé Entonces pues perdí Y aquí estamos, y otra vez ya perdiendo luego Es que traigo como que alergia, no sé qué Quiero estornudar, pero no puedo estornudar Como que todo el tiempo siento la nariz así como que Quiero estornudar, no puedo estornudar No sé por qué Bueno, vamos a ver qué tal me va Ya van dos piedras azules que vemos, vamos a ver si podemos encontrar Uy, luego todavía sale un corazoncito ahí azul Es mandatorio romper esa piedra azul de ahí Para que nos dé dos corazones o tres corazones azules Remediar lo que me acaban de bajar ahorita Bien Está la llave, aunque no es necesario en este piso Vamos a ver qué hay aquí Oh, el honguito Este honguito me gusta Aunque te baja el daño Me gusta tener el ritmo de disparo máximo Y ahí está el perro labrando ya Ya dijo Oh, ya empezó a grabar Ok, oh A ver, vamos a ver qué hay aquí Órale, los dos me gustan mucho A ver Es el libro de Belial, ¿no? Sí Es daño extremo y luego con el Con las lágrimas rápidas Uf, excelente Y el libro este de las sombras O sea, parece que me voy a llevar el libro de las sombras Por si sale algún cuarto de Satán Podemos conseguir cosas gratis, creo Vamos a ver Bueno, aquí creo que no sale el cuarto de Satán Entonces por eso me traje mejor el libro de Belial Para matar a este jefe rápido Y luego ya Nos regresamos por el libro de las sombras Aunque está muy tentador llevarme el libro de Belial Pero Quiero ver si me sale el truco ese Que según esto Si tienes un escudo siendo el bebé azul Puedes comprar cosas en el cuarto de Satán Gratis, por así decirlo Entonces Eso suena muy bien Vamos a intentar hacer eso Tengo que sonarme la nariz Cajita El ojito otra vez Muy bien Una bomba Ya sabemos que vamos a romper El sol Vamos a llevarnos el libro de las sombras Ahora sí Ay, 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 ay Mi nariz No, eso, piedra no Esta de acá Esta de aquí Dos corazones Y una bomba Que me da para esta de aquí Uy Gracias Eso Ah Bueno, vamos a ver que sale Otra bomba Muy bien Para el cuarto secreto Que creo que debe estar aquí Si no está aquí Pues no Sí está ahí Claro que sí Ok Dinero, 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 dinero Ah, ok Ah, mira Había visto que rompí la piedra de ahí Muy bien Ya tenemos buen dinero Podríamos Si tuviera la llave todavía Podríamos ir ahí a la tienda A ver que había Pero pues O era la librería O la biblioteca O la tienda Y pues ya Abrí la tienda Digo la biblioteca Librería Como quieran decirle Ok, pues no Ya no hay nada Vámonos Esta pastilla me hace ojos Vamos a ver que sale Bolsa of Steel Uy Uy Excelente Muy bien No sé por qué hoy salí Ahorita Fui a comprar algo Y iba caminando Y me dije Oh, hoy tengo que grabar a Isaac Tengo que grabar a Isaac Ya Y dije Voy a jugar con el bebé azul No voy a lanzar el tazo Voy a jugar con el bebé azul Y ya es un hecho Ahora vamos a A lo mejor Guardo la llave para El cuarto Del objeto Ya iba a abrir la tienda Porque digo Tengo 15 Tengo 15 dinero A ver Quítese Y usted Quítese Con efecto Efecto rápido Efecto Efecto Eso No puedes Contra mí Por cada Disparo que lances Yo lanzo otros 5 Así que no puedes Ok, aquí está la llaga Ya para la tienda Vamos a ver Que hay en la tienda Ah, y tengo que Tener más cuidado Con esos cuartos De espinas Porque Luego me Me mato Como en la La vez pasada Anda, elimina Ah, pues me completo Los dos Vamos a ver si salen Más pastillas buenas O no Espero que no me toque Alguna tragedia Vamos a ver si Estas dos son algo Bueno Telepil Ok Vamos a ver Anda nos lleva El otro telepil Ok Ah, no sé si Tomarme estas dos O no Puede que salga Algo malo Tears down Eh Bad gas Ah, bueno No, no está mal Igual todavía Disparo muy rápido Y Ok Tenemos muchos Corazones Tal vez Tal vez sea bueno Entrar a este cuarto De acá arriba Pero Mejor me espero Al final Ahora, ahora, ahora Se pone muy lento Todo ese Todo ese fuego Y todas esas Apagadas Que suenan así De No puede No puede el juego Con tanto Pero no se preocupe Juego Yo ya Estoy limpiando aquí Por usted Listo Vamos a ver Aquí Ese creo que es Muy buen objeto Muy buen objeto Te sube el daño Y luego creo que Te lo multiplica Por .5 O algo así Pero Creo que es más efectivo Si tienes más daño O sea Si tuviera Daño máximo Y luego me encontrar Esa cabecita Del osito Tendría un daño obsceno Pero pues no Uy Esa cabecita del osito Con el libro De Belial Sería un combo Súper 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 bueno Vamos a tomar este A ver si nos salen Cosas Creo que ese pie O ese dedo No No es un pie Es un dedo Creo que ese dedo Te da Hace que salgan las cosas Más fácilmente O sea Cuando limpias un cuarto Aumenta las posibilidades De que salga algo Entonces ahorita Con este dedo Nos debe ayudar A que salga Eso Corazoncito Que no sirve de nada Pero bueno Yo lo que me muero de ganas Es de ir a ver Si está el cuarto satán Para ver si me sale El truco Con el libro este Bebé azul Contra Gemini ¿Estás listo Gemini? ¿Estás listo? ¿Tú y tu gemelo ¿Están listos? ¿Tu gemelo? ¡Ay! Mi nombre es la piedra ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Pero nada Hay una piedra En mi camino Muere Muere Tú primero muere ¡Ah! Me pegó No debo de usar el libro Debo de esperar A que me salga El cuarto de satán ¡Ah! Maldita sea Me pegó dos veces Es el maldito Ahí está Vamos a guardar eso ahí Ok Vamos a ver si me sale El truco Usamos el libro Y agarramos esto Y esto ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ahí está ¡Gratis! ¡Gratis los dos! ¡Ja, ja, ja! Creo que también funciona Con el escudo De la Polaroid Con cualquier escudito Que se vea así Como este libro Funciona Pero tienes que ser El Bebé Azul Creo ¡Uh! No, ya No debo de perder Ya tengo muchas cosas Muy buenas Espectrales Daño Extra ¡Uf! Si tuviera más bombas Para otro corazón Ahí Vamos a ver ¿Qué hay acá? Me da tentación Llevarme el ojito ese Pero Un poquito más de daño No hace mal nunca Pero Bombas Trolles ¡Ay! Acá está el cuarto secreto Vengan para acá ¡Ah! Necesito bombas Quiero bombas 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 Ah, bueno Podría gastarme Un corazón Dos corazones En ver que hay En el cuarto secreto Pero no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué era esto de aquí? Al ojo este Ay Es que puede haber algo muy bueno Vamos a ver que hay Pues Había dinero Tal vez con ese dinero Podríamos comprar Algún No sé Pues algo No Explote Eso Ya no estuvo mal No estuvo mal Bueno pues Vámonos No hubo bombas Pero Conseguí cosas gratis Gracias al libro este Luego si me sale otro cuarto Abajo de Satán Pues más fácil Ok pues es Técnicamente hacer trampa esto Ok Ya estoy desesperado Porque no He estado perdiendo Mucho Mucho ahora Últimamente ¿Sabes qué? No No tengo bombas Para matarlo Y luego tenemos Lágrimas Espectrales Fantasmitas Eso es muy bueno también Nos va a ayudar Más adelante Porque nos podemos esconder Atrás de alguna piedra O algo Y podemos seguir lanzando Lágrimas Y aparte volamos Somos un fantasmita Muerto Que tenemos daño decente Con ritmo decente Muy bien Muy bien Y aparte tengo el sol Que no me va a curar nada Creo Pero bueno Donde le gusanitos felices No pueden volar No pueden volar Intenten llegar acá Intentenlo Ahora si aquí hay bombas Vamos a ver si salen Otras piedras azules Ya tenemos el libro cargado A ver si otra vez En este cuarto sale Digo en este piso Sale el cuarto de Satanás No va a estar bien obscena Abusar de eso No tengo llaves Si soy un fantasma ¿Por qué no puedo atravesar Los puertos también? Estaría genial Así de que Uuuu Uuuu Soy un fantasma Uuuu Me atravieso las paredes Y las puertas Y todo Más bombas A ver Quítese 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 Quítense Soy el bebé azul Y estoy enojado A ver Tengo algo en el ojo Ay ya Si no ven Tengo dos tachitas Bueno ya decía Mi ojo real Gusanos ciegos Ya si me pegan estos gusanos Es que no Estoy bien mal Todavía Volando No mejor ya ni digo nada Porque capaz Que si me pegan de repente Como esos que dicen De que no hombre Si me pasa esto Desinstalo el juego Y nunca vuelvo a jugar Y pum Ah ups Bueno pues desinstalalo Y órale Mejor yo no digo eso Porque si me pasa Me pasa Y luego me retracto Y digo No No lo voy a desinstalar Y nomás quedas mal Aquí está el jefe Vamos a ver Tengo ganas de ver Si sale algo Sale otro cuarto de satán Aquí Bebé azul Contra fístula Esto puede ser sencilla Sobre todo Con piedras Ah Vamos a matar esto Órale Órale Fístula Vas a rebotar Dele Y luego Con tus propias Bombas Vas a morir tú mismo Con tus propias Bombas Muy bien Muy bien Este jefe está muy fácil Sobre todo con lágrimas Espectrales El bebé azul Tendrá su venganza Morirán todos Ojalá que no pierda Dele Y no salió el cuarto de satán Ah bueno Más rango Muy bien Ok Necesitamos llaves 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 Necesitamos Llaves 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 Ah Este maldito Ah Debí matar Este primero Antes del jefe Y gasté Libro sin querer Mi reacción De eso Fue tan Tan crítica Que presioné El espacio Sin querer Siento que puede haber Un Un cuarto No puede estar aquí Pero Ahí está Sí, sí Sí había Muy bien ¿Qué hay aquí? El unicornio No No sirve Sí sirve Pero no Gracias Debí matar Al de este Primero Antes de ir con el jefe Así sí me hubiera salido El cuarto de satán Muy probablemente Cuando matas a estos Te da posibilidades Te aumentan las posibilidades De que salga El cuarto de satán Pero me equivoqué Se me olvidó Siempre se me olvidan Los detallitos Todos los detallitos Estos siempre se me olvidan Oye necesito llaves No sale llave O acaso tendré tan mala suerte Que ni cuarto del objeto saldrá Creo que la maldición que tengo Es la de la mala suerte Y creo que con suficiente mala suerte Puede no salir de un cuarto Pero es muy raro Ah, ahí está el perro Quiero ser famoso Y ladrar en el video Un mendigo perro latoso Nada más porque hace mucho calor No cierro la ventana Eh, mira Maldita Ahí está un corazón Ok, ahí está el cuarto Pero no tengo llaves Necesito llaves Llave, llave ¿Alguno de ustedes tiene una llave? No, una llave No Una llave, una llave, una llave No, no salió llaves No puede ser que no salga una llave Eso Es el karma del juego Diciéndome de que No debiste usar El libro para eso Así que no te voy a dar objeto En este piso Maldita sea ¿Por qué no salió llave? Yo quería ¿Más daño o algo? Ah, bueno Muéanse ya Bueno, todavía al final de esto puede salir la llave Oh, no Bad gas Todo bien Tranquilo, tranquilo Que salga una llave Una llave No Otra pastilla ¿Por qué? Tele pills Ah, no No me llevo Al secreto Ay, no puede ser que no tenga una llave No puedo entrar ni a la tienda Ni al Ni al cuarto Este es el objeto Llave Soy un fantasma Métete por el agujero Otraviesalo Qué coraje Esto es bad gas Y esto el sol Ay, qué coraje ¿Qué voy a hacer sin llave? A ver, dónde estará el cuarto super duper secreto Acá abajo Puede estar aquí abajo Ay, me equivoqué de botón Ay, no puede ser que todavía Todavía cometa el error de novato De usar la bomba De usar el objeto en vez de la bomba No, ahí estaba tampoco Entonces puede estar acá arriba No puede ser Ahora sí me está saliendo todo mal Tampoco está ahí No puede ser ¿Dónde está? Se me hace que está acá A ver Tenemos tres bombas todavía Aquí Puede estar aquí No Ok No, pues no Ya me gasté muchas bombas No quiero seguir gastando más Pero Bueno, ya Ya vi casi todas las opciones Entonces debe de estar acá abajo Si no está ahí Debe de estar acá Aquí abajo Si no está aquí Me voy a volver loco Maldita sea No está No No sale el cuarto Ni llaves ¿Qué voy a hacer? Ya 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 no puedo hacer nada Esa es la maldición De la mala suerte Pues bueno Ni modo Ahora hay que continuar Bajamos Qué coraje Qué coraje Qué coraje Ok Ah, ya Muy bien Un curse of darkness Para variar No, ya El juego ya está Insoportable Ya no tiene piedad Ya que empiezas a ir a la catedral Y al cofre Ya el juego se pone Muy, muy difícil Muy difícil Y para los que me dicen Oye, ya Gana Pues no No es tan fácil Ustedes pónganse a jugar Y ganen siempre A ver cómo le hacen Es difícil No No es así de que yo diga Nomás Voy a ganar ya Y órale Sí, boom Depende mucho De los objetos Que te salgan Y pues Sí, necesitas habilidad Pero también Necesitas algo de ayuda Del juego Si no Está difícil Y ni crean que yo estoy jugando Así de que Lo hago a propósito perder No Yo siempre trato de ganar Boom A ver Boom Excepto cuando ya veo Que digo No, ya Esto ya está perdido Y me suicido Para volverlo a empezar Que no llevo mucho Ahí sí Y eso sí Lo hago adrede Pero A estas alturas No Por más que quisiera Ganar siempre Yo creo que todos Quisieran ganar siempre Pero pues Es muy difícil Sobre todo en este juego Que está hecho Para no ganar Abrete So So Lista Ok Ok Ya tenemos la llave Para el cuarto Del objeto Ahora sí Vamos a ver Si me remedio Del piso pasado Ay Ahora el gato También está maullando Ay Todos Todos vengan Los invito Estoy grabando Un video Todos hagan ruido Corazón La batería Una llave ¿Esto qué es? Bad gas A ver Bueno Se me olvidó Memorizarme la La pastilla Para recordar Que es El bolso Of steel Para agarrar Otros Bolso Of steel Y así A ver ¿Puede estar aquí El cuarto secreto O no? Sí Puede estar aquí A ver ¿Estás ahí Cuarto secreto? Sí Que sí Más dinero Uy Muy bien Muy bien Ahora hay que buscar El cuarto Del objeto El objeto Lluvia de lágrimas Espectrales Todos morirán Tras mi ira Fantasmal Porque no conseguí Llanes En el piso pasado Todos morirán Al reso Por eso Donde le mueran Cabum 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 Y Ahora este Es el del doctor Sí Este sí es Ahora Ah bueno Pum Ok Otro objeto Desperdiciado Pero bueno Por lo menos Pudimos entrar A ver que había O sea A ver Si ahora sí Nos sale El cuarto de satán Otra vez Que quieren Venir aquí Quieren venir Por mí ¿Pueden Acaso Flotar Como yo? No No ¿Verdad? No ¿Verdad? No No pueden Y ahora sí Y ahora sí El juego dice Ah ¿Querías llaves? Ok Toma Toma Llaves Lo malo es que no puedes subir Taría genial un objeto que te permita subir Pero No sé No tendría mucha utilidad Y de repente Si no lo necesitas Y te sale Dirías Ay no No necesito subir ¿Y para qué me salió esto? Entonces puede ser Puede ser algo malo Ah Entonces no Mejor que no lo hagan ¿Quién sabe? Pues van a agregar 100 objetos nuevos Así que ¿Quién sabe qué pueden agregar? ¿Qué más podrían agregar? Pues ya revelaron Ese objeto Del El pequeño planeta se llama Que las lágrimas Empiezan a orbitar a un lado tuyo Entonces está así como que genial Empiezas a hacer lágrimas Y te las pones A un lado tuyo Como escudo Por así decirlo Ahora Ahora Ábrete So Ja Ja Arcadia Ok Vamos a ver Vamos a ver Si sale el cuarto de Satán Bebé azul Contra Gourdi ¿Estás listo Gourdi? Me pusiste en ridículo En videos pasados Todo porque no supe destruir Tus Tus bichitos que lanzabas Y otra vez Estoy quedando en ridículo No puedo esquivar tus tiros Maldito sea Ahí está No volveré a cometer El mismo error Ahora sí estás frito Estás frito Frito Eso Ah, sí tengo buen daño No lo mejor Pero Ay, sí me dio Quítese ya Eso Eso es todo Mueran Cosas feas Y no salió El cuarto ¿Por qué no sale? Ya sabe El juego dice Ah, este está haciendo trampa Ah, ah, ah Ahora tenemos 18 monedas Vamos a ver si esa no sale Luego aquí Esto no lo voy a cortar No, al cabo No creo que dure tanto Ah, puros corazones rojos Salgan azules O tal vez una máquina azul Estaría bien Pero Quién sabe si hay Y sobre todo Con la maldición esta Del Curse of Darkness Menos Menos voy a saber Qué está pasando aquí Ah, ahora sí Dame todas las llaves del mundo Ah, más dinero Ah, vamos a ver A ver si hay una tienda Eh, no puedo salir Ah, es que necesitas No puedes salir Sin tomar tu premio Ya me acordé A ver, aquí ¿Había una tienda? Creo que todavía no exploro todo, ¿verdad? A ver O tienda O sí, había una tienda Ya compré todo ¿Sí, verdad? Ya entré Ya ni me acuerdo Sí recuerdo Sí recuerdo que compré Muchas cosas Pero no me acuerdo Si era en este piso No, creo que sí Era aquí abajo Sí, ahí está Ok Nosotros ya Vámonos Mejor guardo estos 15 Para Si me sale alguna Maquinita azul Es mejor Para conseguir corazones azules Y con mucha suerte Y con mucha suerte Cáncer Para tener disparos Ya Ser una metralleta total De disparos Vámonos Cállate Vamos Dinero 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 Muere Listo Una bomba Vamos Qué bonito es tener mapa Qué bonito es tener mapa Debería siempre tener mapa Todos deberían de tener un mapa siempre Si ves a alguien con un Curse of Darkness Y tienes un mapa Dale el mapa Agarras a alguien feliz Quien sea que tanto varíe Creo que se puede multijugador El nuevo juego Lo van a poner Oh El otro hongo de daño Oh Yes Yes Miren esas lágrimas No más Miren esas lágrimas Están grandicitas Nada más que ya estoy Un poquito más cabezón Pero bueno No, creo que estoy de tamaño normal Gracias El otro hongo me hizo chiquito Y este me hizo grande Entonces me puso De tamaño normal Yo creo Vamos a ver Qué les estaba diciendo Ah, sí Del multijugador El nuevo Isaac Va a tener multijugador Pero Nada más local Según yo Según tengo entendido Solo va a tener Jugador local Por ejemplo No puedes jugar Por internet Tienes que tener A tu amigo O a tu hermano O a quien quieras Tu compañero A un lado tuyo Para jugar De dos Pero si quieres jugar Así con alguien Por internet No se puede Tal vez después Alguien Algún fan Saque un parche O algo Un mod No se Pero Pero yo no me imagino Este de cooperativo Ah, debe estar divertido Quien sabe Pero este me lo imagino Más de uno O sea De un jugador Nada más Pero quien sabe Muchos jugadores Últimamente Les gusta más Tener juegos Así Cooperativos Ábrete Ah, no alcanzo A pegarle El fantasmita Este La bomba Maldito sea Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora quisiera Tener un El Poison Touch También estaría bueno Para el libro Más que nada El libro lo agarré Para Para el cuarto Ese de Satán Pero Nomás salió una vez Y ya Ah, estas lágrimas Espectrales No No atraviesan La máscara Chocan con lo primero Que Chocan Lo único que atraviesan Son Son El Inventario El Environment Se dice en inglés Pero como se dice en español El Lo que es El El medio ambiente Por así decirlo Las piedras Los pozos Y todo eso Vengan para acá Vengan para acá Vamos a ver Que más hay Ah, mira Es Que es Ay Ah, maldita sea Me están pegando por todas partes Y no me doy cuenta Ah, maldita sea Me bajaron mucho aquí Mucho Ay, no Estoy muy, muy mal Y aun con todos estos objetos Muy buenos Esto no me está gustando Uy, casi me pega Quítate Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Que voy a llegar otra vez A la catedral Y voy a perder Bueno, si es que llego a la catedral Ahora Ni he pasado El El útero Como el womb Pero nomás Hay que tener cuidado Hay que estar concentradito Cuidado Con cuidado Ay Ay, como Ay Se movió bien raro Pero por la Pura suerte no me dio Órale, órale, órale Órale tú Baje Bajas o bajas Eso Me tuve que mover Y me pegó Bueno, todavía tenemos Decentes corazones Pero no tenemos Forma de recuperarlos Así que Esto no está bueno No debo de seguir Perdiendo corazones Para nada Tengo que cuidarme Muere Estas cosas feas No No ¿Por qué? Yo mismo me doy cuenta Y sigo caminando Hacia un lado No me detengo Órale Tú solo te vas a matar Con los picos Ahí está Ya me repuse un poco Uy Casi me pegan Estas malditas cosas Órale, órale, órale Ay Eso Ay, 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 ay Vamos a explorar antes A ver si sale Uy Si me dio Maldita sea No puede ser Según yo no me daba Ahí Si me dio Ah, eso también me dio ¿Cómo no me dio el primero Y el segundo Si me dio No puede ser Es increíble esto Ah No, no me la creo Muere, maldita máquina Órale Mucho dinero No sé si la tienda Me da Me hace la salvación Debería de usar El libro este Pero según yo Lo quiero guardar Para el jefe Para ver si me sale El cuarto de Satán Pero Ya lo habría cargado Muchas veces Creo que tenemos La batería, ¿no? Algo compré No me ni me acuerdo Y no lo estoy aprovechando Judgment Órale, Judgment Pero no tenemos Un cuarto De esos De picos Ah, bueno Será después Será en el siguiente piso Yo creo Hay que buscar Un cuarto de esos De espinas Necesito Necesito un cuarto De esos De espinas Necesito un cuarto De espinitas So Gracias, 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 gracias Gracias Ah Ahora no debo de equivocarme Con las bombas Ahora volteé a ver el teclado Ahí está Aquí sí está ¿Qué hay aquí? Tres monedas Bueno Ándale Apágate Otra moneda Apágate, apágate, apágate Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde podría estar el otro cuarto? ¿Acaso podría estar... Ay, no No quiero pasar por aquí No Vámonos Tanto miedo Le tengo ya a esos picos Que no quiero pasar por ahí Y menos con telarañas Que me hagan lento Así que vámonos Vamos a ver si sale el jefe Y luego para arriba Así Así mero Así merengue Uh, para variar Bebé azul contra The Bloat Pues sí, me hacía falta Batallar un poco Ahí estoy Maldito Maldita se te odio Uh No Ah, esto no me cubre ¿Me pegó dos veces el láser? No puede ser, ya perdí Ya perdí No Me va a matar Bloat No puede ser No, tengo miedo a me herir Tengo miedo a morir No quiero morir Ah Como me dio Maldito se Como me dio No Ah Sus ojos Sus lásers Ay, no Tengo que usar el libro Tengo que usar el libro Pero no No, tengo que usarlo ya No No puedes hacer el truco ese Sin Sin tener corazones que gastar Si algo cuesta tres corazones Y no tienes corazones No No puedes comprarlo Entonces Aún así estoy Ah, igual salió Krampus Ya perdí Ok Bueno Señores Creo que no voy a llegar otra vez Ni al útero Tengo muy buenos objetos Pero por descuidado Otra vez voy a perder Necesito grabar más seguido Porque ya estoy perdiendo otra vez Ya estoy perdiendo otra vez La práctica Órale Krampus Tú me vas a dar más daño Solo tengo un corazón y medio Todavía no pierdo Me vas a dar más daño Y mis enemigos caerán Ante el poder del carbón Eso Uff Vamos a ver que tan grandes se hacen Órale Si se hacen decentemente grandes Ok A ver Vamos a hacer el judgment aquí A ver si me da algo bueno Toma moneda 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 Me debe dar algo de satán El gato muerto Oh Esto es bueno Justo lo que quería A ver El truco que vi aquí A ver si funciona A ver si me funciona Según esto Es que no me acuerdo exactamente Cómo era Pero Según vi O según leí Si te mueres aquí en el cuarto Este Pero Ay no sé si No sé si no funcione Si no tienes Si le agarraste ya el objeto Que te suelta Pero lo que hacían Era poner una bomba Y morirse Entonces te saca Y vuelve a aparecer el jefe Pero no Si mira Si funcionó Otra vez está el jefe Entonces podemos matar al jefe Nueve veces Por así decirlo Pero el problema es que No estoy en el primer piso Me van a salir jefes más difíciles Así que Puede ser contraproducente Vamos a ver que pasa Que sale Ah es el mismo bloat Ya perdí Ya perdí Por querer ser el bug El buguero Voy a perder Dele maldito Coma Coma bugs Ah necesito Darle con el rango máximo Para Krampus Eso Ah si hago mucho daño Mucho daño Mira mira Vamos a ver Ay no Tengo un corazón no más Ay Tengo un corazón nada más No Si me dio Maldito sea Ah esto Va a estar extremo A ver si no Me mata Como en el otro video En el otro video También perdí con el bloat Así De que llegaba Con un corazón Nomás y pum Aunque podría Podría tirarme ya Ahí está abierto Está abierto La vitrina Para bajar La puertita está abierta Andele 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 maldito Como lágrimas Carbonizadas Desde lejos Como que Le andele No está tan difícil Nomás tengo que ponerme En un cierto lugar Donde no me peguen Sus rayos láser Que es Por aquí abajito Vamos Tú puedes Tú puedes Isaac Tú puedes Tú con tus lágrimas Carbonizadas Puedes Fantasmita de la muerte Eso mira Aquí no me das Aquí no me das Ah el dos Me faltó ver el ojo Ahí está Coronita No sirve Bueno sirve Que practico el bloat Bueno vamos a ver Igual si no conocían esto Pues ya De algo sirve este video Para que conozcan El truquito este De lejos De lejos De lejos De lejos De lejos De lejos Hay que aprovechar El carbón De Krampus Pégale 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 Malditos ojos Le dan escudo Él también tiene escudo Como yo No me das No me das No me das No me das Farmeamos a bloat Lo farmeamos No Perderemos No Ya vi Cómo es Si es muy En realidad Si es muy sencillo Pero no sé por qué Yo me dejo llevar De que lo odio Ahora 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 Ahí está A eso no Debí agarrarlo Pero bueno Vamos a matarnos Aquí Si los objetos Hay que dejarlos Ahí Eso es lo que se me olvida Los objetos No los agarras Hasta el final Que digas No que ya Vámonos Entonces Lo único que hice Fue Que me diera Problemas Tengo que tener Cuidado de no agarrar Esos corazoncitos A sueles Órale bloat Órale bloat Ya estoy Te voy a super practicar Y ya no serás Mi archinemesis Bloat Todavía tengo Cinco vidas Aquí puedo remediar Los objetos Que me fallaron En los otros pisos Vamos Vámonos Bloat Maldito Ya tengo escudo No me haces nada Ándale Si es más fácil Lánzame tus Kamehameha Siempre ándale No saltes Eso ¿Y listo? Está bueno esto Está bueno Hay que aprovechar Ándale bloat Esta es mi venganza Te voy a matar Todas las veces que pueda Todas las veces que pueda Te voy a matar Maldito bloat Te odio Con toda mi alma Muere 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 bloat Muere Eso Uy si me dio No se me recarga Mi libro Vamos No veo No veo Donde cae Ahí está Ya vi Donde cayó Bueno Igual si me mata Tengo Todavía muchas vidas Maldito bloat Muere 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 Así no me Ay No puede ser Ahí la arruiné Ay bloat Bloat Órale Órale Eso Igual ya le saqué provecho Aunque Aunque pierda más veces Ya le saqué provecho Bloat Ándale No Agarré el corazón Demonios Agarré el corazón Sin querer No Maldita sea Agarré el corazón Sin querer No Pues ni modo Todavía queda tres vidas Así que Y mira Soltó el corazón Que me bajó Excelente Excelente Ok no hay problema Vámonos Otras Dos veces más Cómo sufrimos Y ay Mi contador de vidas La estoy mandando Por el excusado Llevo a tener Como 500 muertes Luego Falta ver si lo paso El juego Capaz de que no lo paso Pero bueno La lucha La estoy haciendo La lucha Ay no Me falló La medida Ok Ya Me equivoqué Otra vez Igual ¿Sabes qué? ¿Por qué me equivoco Si demonios Y agarré Esta cosa? Ah bueno Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Asqueroso Ay voy a perder No Se pone muy lento ya No No me das Con tu Kamehameha No me das Necesito que se me cargue el libro Ay si me dio Maldito No Ya Estoy frito No Ya Perdí La práctica También que le estaba matando Y ahora Me empezó a matar Él a mi Ay Muere Stem cells Ok Ya tengo el libro cargado Ya Así estamos bien Última matada Ya tengo el libro cargado Y todo Vamos a matarlo Ya Muere Asqueroso Muere 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 Todavía aguanta el escudo No ya no Ok Ahora si Hay que tener cuidado Todo el cuidado del mundo Maldito bloat Muy bien Muy bien Todo bien Todo bien Ay casi me da su láser Muere Eso Ahí están Otros dos corazones 100 Excelente Uff Bueno Podríamos decirle Que si Sacamos provecho Aquí Recuperé mis corazoncitos A lo mala Y conseguimos un poquito más de tears De disparo Y que más conseguimos Y rango creo Si Creo que el tacón No da rango Ok Muy bien Tenemos nueve bombas Pero nada Vámonos ya Vamos a guardarla Para tener daño Para más adelante Todavía no matamos Ni a mamá Esto está muy intenso El pajarito muerto Un fantasmita Con un pajarito muerto Eso nos va a ayudar En la pelea final Un poquito Pero nos va a ayudar Órale Órale Con permisito Con permisito También que no se me olvide Tengo que Maximizar mi rango El rango Es lo que me va a dar Mucha ventaja Gracias al carbón Ese de Krampus Mueren 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 Y ahora si tengo que Empezar a usar el libro Cuando vea Esos cuartos Muy molestos Voy a tener que usar el libro Esos cuerdas Flotadoras ¿Cómo flotarán? Como que Debieron hacer la cuerda Más larga Para que siempre se vea La cuerda Aunque se vaya Más abajo el monstruo Se seguiría Viendo la cuerda Así como que Que está colgado Del techo Pero no A cierto nivel Ya no se ve Se ve flotando La cuerda A ver si arreglan Eso también En el juego nuevo Órale Muy bien Oh glutón Tú debes De ser Glotón ¿Te gusta el daño extremo? No es tan extremo Pero es buen daño Es decente Corazoncito Muy bien Muy bien Si fuera Maggi Tendría muchos Corazoncitos Y ahí no está El cuarto secreto Ok Vamos a ver ¿Por dónde? Para abajo Tenemos que buscar la tienda O una máquina azul O algo Pero tenemos que buscarla Ah no Estos Barriles no me van a engañar Otra vez No los voy a usar No necesito los barriles Aléjate lo más posible Del gusano gigante Satánico Que te quiere comer Aléjate lo más posible Aléjate de él Eso Ignora los barriles Ignora los barriles No los necesitas Muere explosivo No y eso ni le puedo dar A los barriles Dale Dale Muere Una pastilla azul ¿Qué será? Ah Está bien Muere 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 Cosa horrible Muera Puedo atravesar Todo esto Excelente Ok Ok Está la tienda Vamos a ver Que alguien la entiende ¿Ahí está el mapa? Y una tarjeta ¿Qué será esa tarjeta? Pero no El corazón es lo que más vale aquí Más que el mapa Apágate 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 El débil El débil El demonio Más daño Para nosotros Muy bien Vamos a ver Lo que hay acá No hay nada Uy Estos corazoncitos Lo bueno es que me puedo quedar Así en medio Y no me hace nada Entonces tarde o temprano Se van a tener que asomar por aquí No me puedo asomar así yo Cobardemente Sin problemas No pueden con el fantasmita Aunque estoy muerto Tengo mi corazoncito Enfrente de mí Latiendo ¿Lo pueden ver? Mira mi corazón Estoy vivo Aunque no tenga corazones Ah aquí está mi maquinita Maquinita Dame Cáncer O corazones también Muy bien Dame, 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 dame Ya no les digo que dice Porque siempre dice lo mismo Ríndete No salgas de la casa Y todo eso Así que Eso Vamos Dame Cásate y reprodúcete Dije que no lo voy a decir Y estoy leyéndolo igual Se me hace que los Los accesorios no salen Hasta que estás más abajo de Hasta que estás en el útero Creo De High Priestess Vamos a usarlo en un cuarto Creo que es el zapatazo Y no nos conviene usarlo con mamá Porque creo que Si lo usas en el cuarto de mamá Es como si mamá te diera un zapatazo A ti también Entonces no sirve de nada Vamos Dame algo Corazones Ah mira Ya salió un accesorio Vamos Cáncer Cáncer Corazones O cáncer Corazones O cáncer Corazones O cáncer Si, 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 si La calaverita Vamos Vamos Maquinita No me desafíes No querrás Sentir mi ira Tengo muchas bombas Que puedo usar Y nomás necesito una Para ti Vamos Ahí está otro accesorio Pero necesito cáncer 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 Vamos No seas malvado Y quemes mi mano Oh mira una tarjeta Esta puede ser el diablo No, no es Ok Si fuera el joker Estaría muy feliz Pero no es Así que estoy muy triste Gano más doce monedas Vamos, vamos, vamos Corazoncito Así tendríamos dos Corazoncitos Vamos, vamos Vamos, por favor Cáncer Vamos, la patita Esa patita Según yo dije en otro video Que no sirve de nada Pero si sirve Es Creo que te da velocidad Seis monedas Cinco monedas Entonces eso Yo creo que me voy a llevar La patita Creo que nos da velocidad Aquí nos salen moscas No sé por qué estoy disparando Nos salen moscas El honguito ese también es muy bueno Yo creo que me voy a llevar el hongo Uy, si es que puedo agarrarlo Rueda de la fortuna Hasta allá lo agarré De full Y ya no tengo Así que dispársense Boom Ok A ver, de full no sirve Dos de corazones No me da nada No sirve El magishan tampoco El devil El devil sí sirve Pushpin Miongo, 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 miongo Eso, miongo The fool No Eso Ahí está Vámonos así ya Quería usar el El high priestess Pero no Lo voy a dejar así Por la paz Ok, ahí está el cuarto secreto Casi me das Pero casi no es suficiente Querido amigo de picos Ahorita se asomó Y aquí hay más dinero Ok Si tan solo tuviera dinero Es poder Tendría mucho poder Y nada más lo hubiera gastado Todo en esa máquina Pero bueno Y no debía haberla destruido Pero bueno Ya que Continuamos nuestro viaje Al Al más allá Dele, dele No pueden Contra mí Pues creo que sí traigo Buenas lágrimas Disparamos Rápido Y tienen buen efecto De daño Gracias al Krampus Y la cabecita esa del osito Y El hongo Y el chiquito hongo También Traigo buenos objetos Nomás Tengo que tener cuidado Que no me vayan a pegar mucho En los siguientes niveles Vamos a ver Estas moscas Asesinas Eso No me dan No 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 me importa Uso el libro No me importa Ok Vamos a cargar el libro Por si acaso Para Tenerlo para Mamá Ok Aquí no se carga El trenecito Empieza a arrancar Y frena Ah no Y sigue todavía Pero si Esa música Le llamo yo El trenecito Porque el trenecito Empieza a arrancar Y no cargue Creo que debí Esperarme Para que se cargara más Pero bueno Ni modo Tendremos que depender De la tarjeta Del demonio Oh no A lo mejor Ni la necesita A ver si la puedo guardar Para más adelante Vamos Bebé azul Contra mamá Si ya estoy muerto Mamá Para que me quieres matar Todavía más Ah es mamá azul Ah De ¿Me hablas? Siempre me hablas Y te respondo Y no me dices nada Mamá Porque Soy un buen hijo Y te digo Mande mamá ¿Me estás hablando? Y pues me vuelves a hablar Y Ah Exacto Sí, mande Dígame mamá ¿Qué pasa? ¿En qué puedo ayudarte mamá? Aquí estoy Ay mamá Ahora Uy casi me acaba el escudo Pajarito El pajarito No me acordaba El pajarito No lo vi Hasta más después Ahora Me pegó Me pegó la explosión Esa explosión Cómo la odio Pero bueno Speed up Somos más rápidos Bueno Vámonos Ya es una ganancia Llegar aquí Al útero Vamos a ver Si podemos llegar rápidamente Con el corazón de mamá Lo malo es que no sabemos Tenemos el mapa Pero no sabemos Para dónde tenemos Kish Así que Pues no ¿Por qué no eres Uno de los de dinero? Tienes que ser de corazones Maldito Si fuera uno de dinero Estaría muy feliz Pero estoy muy triste Vamos, vamos, vamos Ojalá esté para este lado Pero ahora Para arriba o para abajo Yo creo que para arriba Así que vamos arriba Quítate Malditos diglets Eso Muy bien Ya La batería me va a ayudar mucho Para Recargar el libro Y evitar Tragedias Así que vea que me van a pegar Y diga ¡No! Y uso el libro ¡Órale! Muere, muere Corazones mueran Y si yo estoy No estoy vivo Todo lo vivo Debe de morir conmigo Soy el bebé azul Y me quiero llevar a todos Conmigo ¡Ja, ja, ja! Muerte, 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 muerte ¡Oh! Un corazoncito de esos Bueno Si Si tuviera miedo Que me lo quitaran Tendría que perder el juego Entonces no importa Y bueno No estaba aquí ¿Y ahora dónde estaría? ¡Ay! Me pegó al maldito Ojalá esté abajo ¡Oh! Mira No me sirve Aunque podría agarrarlo Para ver si me sale Joker Pero no Creo que ya es muy tarde Por eso ¡Gusanitos! Que vienen con su papi a jugar Muere, gusano Coma Lágrimas ¡Ay! No, no comas Bebé azul Come lágrimas Bueno, ni modo Muere Muere Maldito Maldito Muere Ah, todavía faltaban dos monstruos Vamos monstruos ¿Por qué no le hablan a su hermano mayor El monstruo Z? Monstruo Z es el que quiero Con el que quiero pelear No con todos tus hermanitos monstruos normales Y siempre que digo Monstruo Z Me acuerdo En un stream Alguien me puso De que De que Ah, en el nuevo Isaac van a Te van a poner tu favorito El Bloat Pero lo van a hacer Bloat Z Y que va a estar bien extremo Me da mucha risa eso Ah, cuando podía hacer streams Pero no Ya me falló mi máquina Mi laptop Y ya no puedo hacer streams Hasta que lo arregle Y no tengo dinero Así que no voy a poder Ser en vivos Hasta que arregle esa cosa No es muy caro Pero no tengo dinero El dinero que me llega Me lo gasto en otras cosas En salidas y así Y estoy juntando Para comprarme Unos juegos Quiero comprarme unos juegos Y pues Me gustaría arreglar La máquina pronto Pero si La planeo arreglar Pero no sé cuándo Uy, casi me pegas Pero no sé cuándo Así que Ah, esta Si era para acá Oh yeah Si era para acá Muy bien Muy bien Si alguien dijo Para la derecha Al sur Estaba en lo correcto Se acaba de ganar Unas galletas De ¿Qué? Del internet Del cookie clicker Tengo muchas galletas Bebé azul Contra Loki Loki No es cualquier Loki Es Loki Que se dividió en dos De la emoción De la película De Capitán América 2 Dice Ay, no puedo esperar Para la película De De Avengers 2 Y se partió en dos De la emoción Así de Que estás tan emocionado Que te partes en dos Salió el cuarto De Salió el cuarto De Se me hace que voy a tener Que agarrar el cuchillo Brimstone me llama La atención Pero Aunque no sé A ver ¿Cuánto tenemos de daño? Tenemos Daño muy bajo Ah, se me hace Que voy a agarrar El cuchillo Ah, Brimstone No me ha resultado Muy bien Últimamente Pero no sé El cuchillo Tampoco Últimamente He querido llegar así Con Puras lágrimas Pero pues no Ah Ay, no sé Que agarrar El Brimstone O el cuchillo Creo que no conviene Agarrar los dos Así que Ay, no sé No sé No sé No sé Yo creo que el cuchillo Y creo que si agarras El Brimstone Después no pasa nada Pero vamos a ver Stop, stop, stop Ahí está Muy bien Si, mi cuchillo Si, mi cuchillo Cuchillo Tengo que practicar Con el cuchillo Otra vez Ah, me falló Me falló Otra vez Si, en diagonal No puedo Batallo mucho En diagonal Ok, para acá no era Pero es uno de estos cuartos Entonces puede haber algo bueno aquí Oh, más daño Oh Páralo aquí ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morirlo aquí? No, no estabas listo Ah, mira Monstruos Z Lo invocamos Ya salió de entrenar De la cámara del tiempo Y dice Estoy listo Te voy a matar Mi archinémesis Aunque ya estás muerto No sé cómo te voy a matar Si ya estás muerto Ah, ahí sí me dio el maldito Bueno No se fue Invicto O imperfect Ok Ya vimos Para dónde está Está para acá Arriba Ah Yo tenía cargado El cuchillo Y me disparó Mi clon Maldito clon El pajarito Ay, espérame Te tengo que matar Mi dueño Me lo pide Ey No Y no Hola clon Malvado Es hora de la historia Otra vez Había una vez Un fantasmita Con un pajarito Y le dijo A un clon Mira mi cuchillo Qué bonito está Fin ¿Te gustó la historia? Pues vale Me gustó la historia Si no te gustó la historia Pues lo siento mucho Espero que la próxima historia Te guste mucho Y ya está Fin Esa fue la historia Au Otra historia Soy un descuidado No estoy confiando Porque ya tengo el cuchillo Llaves Las llaves Quítese Quítense Quítense ustedes también So Y ahora Ojo Tecnología Ojo Tecnología Oh Oh mira Otra historia Había una vez Un pollito Que dijo Piu piu Pasaron tres años más Y luego Lo llevaron al Kentucky Y se lo comieron Por fin Y con un cuchillo llegó Y te mató ¿Te gustó más esa historia Que la otra? Balls of Steel Si te gustó más esa historia Uh Dilo ahí ¿Te gustó más la historia esa? Es muy buena historia Yo estaría sorprendido también Pero Como a ella y ella me la habían contado Pues no Otro momento de historia Vamos a ver ¿Qué otra historia les puedo contar? Había una vez Un señorcito Con un pelo extraño Y le dijeron Oye Tu pelo está muy extraño ¿Por qué no te lo cortas? Y él le dijo No A mí me gusta mucho mi pelo oscuro Así que Toma cuchillo y muera Y así Fin Esa historia no estuvo muy buena Pero Ah Y ahora son puras historias aquí A ver tú ¿Qué historia te cuento? Había una vez Dos monstruos Que estaban arriba Esperando que acabara mi historia Y después les dije Oh mira mi cuchillo Fin Perdieron Y también ellos perdieron Entonces murieron Oh Maldita sea Explotaron tanto que No Estoy descuidado Por las historias No Aquí hay un cuarto secreto Ahora 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 Tengo que ahorrar Todos los corazones posibles A ver Tete Yo sé que no les gustaron Mis historias Malditos monstruos Pero no No me peguen Por eso Nomás díganme Oye No me gustó tu historia Vida extra Sí Otra vida extra Muy bien Muy bien Muy bien Ah Otra vez Mi clon Me quería Me dijo Ah Me dijeron que cuentas historias Pero no No quiero escucharla A ver amigo Hay una vez Un jugador De Isaac Que dijo Quiero pasarlo con el B azul Y no voy a Decidiendo lanzar un tazo Y luego Le cayó un cuchillo Y fin Sí Según yo Iba a usar el tazo Siempre hasta que Lo pasara con alguien Pero ahora no lo hice Así que Nomás Quería jugar con el B azul Y ya Ya me están pegando mucho Aquí Maldita sea Ya me bajaron muchos corazones Por andar de payaso Ahora Ahora Ay Ojalá en esa Arcadia Haya Una máquina azul Por favor Máquina azul Te invoco Uso todo mi poder de invocación Para invocarte Máquina azul Nope Bueno Corazones azules No O una pastilla de Bolts of Steel O algo ¿Qué es esta? Bombs are key Ah Casualmente teníamos De lo mismo 11 bombas 11 jets Así que no sirvió de nada Quítate Necesito pastillas 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 Bolts of Steel Vamos a ver Ah Es un mal día Para no tener corazones Rojos Dame corazones azules Mira Si fuera otra partida Si fuera Samsung No me saldrían Todos esos corazones rojos Maldita sea Dale Dame Una pastilla De bolsa Steel Vamos 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 Dame una pastilla Azul De bolsa Steel Las necesito Porque soy confiado Oh Todos esos corazones Ah Si Gracias Gracias Uno más Uno más Uno más Unos dos más Unos tres más Cuatro más Cinco más Vamos 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 Amigo Puede ser Ah Bueno Tres monedas Más ya Más llaves Vamos a aventarle de llaves Al corazón de mamá O no Falta Un jefe No aquí Ah no Ya derrotamos a Loki Tú sigue ya el corazón de mamá ¿Verdad? Ah no sé Tan desorientado estoy que Ya Fue todo Muere Pastilla ¿Alguien quería una pastilla? Sí Pero esa no Ok Vámonos Ahora sí Bebé azul Contra corazón de mamá O idlips Primero la tecnología Tecnología malvada Hay que destruirla Pero si es que le doy Eso Muere Muere con el corazón Digo con el cuchillo Ah no le di Muere Eso Eh un corazoncito azul Yeah Que amables son Ustedes amigos Oh 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 Muere monstruo Muere Muere Ándele 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 Mira todo ese daño Mira nomás todo ese daño Ay no les da El cuchillo no les da No les da ¿Por qué no les da? No No les da No 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 Les da el cuchillo No 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 Ah esta vez sí le di Tengo que darles Bien por la espalda ¿O qué? Ok bueno Si les da Pero es medio difícil Tengo que darle Que acaso son como las fogatas Y no les puedo dar De alguna manera muy extraña Mira si sí le dio por enfrente Pero bueno Nomás tengo que seguir intentando Muchas veces Órale 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 Voy a ir para abajo Eso me había pasado muchas veces Y siempre me odiaba así de No puede ser Quería pasar la catedral Y me fui al infierno Y no puedes regresarte Es plata Eso Ah y si me dio este No puede ser No Me ve No Muere Eso Esa tarjeta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esa tarjeta? Eso Vamos a ver ¿Qué hay en este cuarto secreto? Dinero Necesito una máquina azul Urgentemente ¿Qué es esta tarjeta? El Giroband Muchas gracias Juego Gracias A ver ¿Dónde estaba? No vi Necesitamos usar el truco de la tarjeta Digo del Ongo Ongo Revélame ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Tengo que ir a matarme Aunque ya estoy muerto Ongo Revélame Por favor Creo que estaba arriba Pero no sé A ver Vamos No sale nada Wow Ahí está Ok Está hasta acá Lo que había visto Era la biblioteca No sé por qué Sí me acuerdo Que le vi la biblioteca Pero Mira Aquí está Y ahora no tengo mucho dinero Vamos a ver si me da algo Ah me da algo Toma moneda Toma moneda Toma moneda Toma moneda Toma moneda Eso Qué amable Gracias Me ayudará mucho En mi aventura Eso Voy a usar este Acá hay muchos cuartos Por delante Vamos Órale Órale Uy Casi me da Por los dos lados Me llegan Malditos No 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 Oh oh Me voy a tener que regresar Para cargar el libro Eso Esperarme aquí un poco Ay me pegó Maldito Muere No Muere Oh no Espérate pajarito Espérate un poquito Espérate Que carga más Que carga más Otros dos Luego creo que si lo matamos Ya Se carga por completo Creo Si no pues voy a tener que ir a otro cuarto Ya está Ok A ver Respiremos hondo Estoy listo Ascenso Estoy listo Ascenso Tomamos un poquito de refresco Ok Ya limpié un poco Mi carganta Que llevo hablando Una hora Quince minutos Estoy listo Usar la tarjeta Vamos Estoy listo Bebé azul Contra Isaac Usamos tarjeta Estás listo Isaac Estás listo para mi Estás listo para mi Yo estoy listo para ti Estás listo para mi Yo estoy listo para ti Completamente listo No puedes hacer nada al respecto No puedes hacer nada al respecto Coma cuchillo Come pájaro Come todo El Rainbow Baby Y el bebé Arcoiris Y la Polaroid Si Ya podemos ir al cofre Ya podemos ir al cofre Y ya lo pasamos con el bebé azul Ok Entonces oficialmente Las votaciones quedan abiertas de nuevo Ahora si voy a poner la votación Para que escojan Todos los personajes Todos entran ahora Samson No me importa que no pase la catedral con Samson Igual para pasar el cofre con Samson Tenemos que pasar la catedral Entonces van a ser dos por uno Con Samson Pero Si La votación queda abierta Oficialmente Ahí va a estar En la descripción Si es que no la vieron ya ¡Aunos! ¡Sí! ¡La Polaroid! ¡Ja ja ja! Ya Entramos a la última fase del juego Por fin Ya podemos ir al cofre A sufrir todavía aún más ¡Ja ja ja! ¡Lo logré! A mi se me hace que fue por el bug ese del De que compré todo eso de Satán Con gratis Pero bueno ¡Ja ja ja! Creo que si necesitaba un poquito de ayuda Porque si está muy difícil ¡Mmm! ¡Ay! ¡De más de trampa! ¡No! ¡No puede ganar legítimamente! ¡Así que abusa de bugs! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! 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 Y luego todavía eso es lo del gato También lo usé ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! Entonces si le sale el gato En el primer piso No digan ¡Ay! ¡Qué feo objeto! ¡Hagan lo que hice! ¡Vayan! ¡Maten el jefe! ¡Usan una bomba! ¡Pum! ¡Se mueren! Lo reviven Y matan al jefe otra vez Y como es el primer piso Está muy fácil Entonces Así le hacen Sagan un... ¿Qué? Siete objetos del primer piso No, ocho objetos del primer piso Y luego ya Toman todos los objetos Y se van al siguiente piso Ya con muchos objetos Gracias al gato El gato es de los mejores objetos Que pueda haber Gracias a eso Aunque le ha arruinado muchas vidas a alguien Y te arruina el contador terriblemente Como a mí Ahorita vamos a ver Cuántas muertes tengo ya Y a Isaac Ya está la Polaroid completa We... Era 69 muertes Gracias al gato De ahorita Pero bueno Gracias a ese gato lo pasé Vamos a ver Ahí está la Polaroid We... La Polaroid ha aparecido En el basement Ahora ¿Para qué sirve la Polaroid? Por si no saben La Polaroid es uno de los accesorios Que se ponen aquí arribita Y lo que hace es que Cuando te pegan Creo que cuando te pegan Te da un escudo Te da una posibilidad De que te dé un escudo Así como el del libro ese De los Shadows Entonces este es buen objeto Pero aparte Es necesario Porque al final Cuando pasas la catedral Si tienes la Polaroid Te metes al cofre Y es otro escenario extra todavía Y ya es para sacar el último final Que está aquí abajito El 13 Pero bueno Eso será en el próximo video Por el momento Les toca votar Voten quién quieren que... Con quién quieren que juegue Para intentar ir al cofre Nomás no esperen que gane Luego luego Voy a hacer el intento Pero a ver qué pasa Ya veremos qué pasa Por mientras voten Y espero que les haya gustado Dejen sus comentarios Sugerencias Likes Dislikes Suscripciones Compartidas Y todas esas cosas que quieran No les voy a forzar nada Pero si quieren ayudarme Es bueno Todo eso ayuda mucho Y bueno Ahora sí los dejo Espero que les haya gustado Saludos a todos Y salve Bye